Ya me canso, ya no la aguanto más. ¡Todos me tienen harta! Silencio, mire Roberta Pardo. Va a tener que firmar un reporte, porque la voy a sancionar. Y los demás, ahora mismo saquen una hoja porque les voy a poner un pequeño examen. ¡No! Yo no voy a firmar nada. Porque usted es la que debería ser sancionada. ¿Cómo dijo? Lo que oyó, si oyó, digo, no sé. Uy, no, 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 Silencio está cagando. Que no la siga, que no la siga. Ahorita mismo el director se va a enterrar de esto, ¿eh? Ya está bueno. Uy, pone más contento. Ay, sí, Peppa, me encanta. Está padrísimo, ¿no? Sí. Ahora que reanude mis shows, quiero renovar todo el vestuario. Me quiero ver como una reina. ¿Te lo quito? Oye, y antes de que se me olvide, le está confirmado la de la cena de Navidad. Ay, qué bueno. Ay, cuando Roberta sepa que le mandé a preparar lo que le gusta, se va a poner feliz, Peppa. Ay, también te tengo que decir otra cosita. Te llamaba el abogado por lo de Colucci. Ay, que no esté molestando que trabaje solito, que para eso le pago, ¿eh? Oye, pero... Pero nada, pero nada, Peppa. No, le logres sacar un buen cheque al Colucci ese. Lo llevas a la fundación infantil que padrino, ¿ok? Ahí está. Oye, ¿y el abogado sabe de eso? Por supuesto, mi reina. Dile al licenciado que no esté molestando, ¿ok? Y que se gane su sueldo como debe de ser. ¿Sí? ¿No la va a cagar esta? Porque era todo falso. Mmm, está metiendo una pata. Me parece que está metiendo una pata esta. Me parece. No sé qué piensan ustedes. Como que se está yendo, se fue de mamón un poquitito, me parece, ¿eh? Ahí está. ¿Bueno? De la escuela. Otra vez de la escuela. Ah, sí, aquí está. Enseguida se la paso. ¿Quién es? Del colegio de Roberta. Creo que quieren que vayas. Ay, Dios mío, ¿le pasó algo a la niña? Ay, no sé. Es que, de veras, no lo entiendo. No puedo creer como esa estúpida rockera loca nos metió en esto. Se las hizo la kamikaze y de pronto nos fregó a todos, ¿no? Y de pronto ya la Navidad se nos arruinó. ¡Cállate! ¡Cállate! Era loca, nos metió en esto. O sea, se hizo la kamikaze y de pronto nos fregó a todos, ¿no? Y de pronto ya la Navidad se nos arruinó. ¡Cállate! ¡Cállate! Estuvo calvadito. ¡Cállate! Es que no, en serio, se los juro. Es que Roberto está a lo que sigue después de Crazy. Ay, bueno. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Diego, cómo está el papá, Nico! Sí, más o menos. Ya van a hacer unos estudios para ver si la van a operar. Ah, ¿neta? ¿Y qué ahora tú andas siendo como el espíritu de la Navidad o qué? No, mi bebé, pero la neta qué feo que le pase algo así, ¿no? Más en esta época. Pues sí, Diego, pero ellos son judíos. O sea, no celebran esto y además tienen mucho dinero, ¿no? ¿Qué tienes contra los judíos? ¿Qué tiene que creer? ¿Qué te pasa? Imagínate, Giovanni, imagínate que fuera tu papá. ¿Qué harías? No, no, no. Es que me puse a pensar que... ¿Qué es el papá? ¿Ya ves lo que causa el wey? ¿Qué pasa con mi papá? Oh, entro. Estaba como muy normal y de repente... Viene corriendo. El director quiere hablar contigo a solas, hija. Así que mejor ve pensando qué es lo que le vas a decir, ¿sí? Yo no tengo que pensar nada. Roberta, ¿pero por qué te cuesta tanto trabajo portarte bien, por Dios? Porque esta vez yo no hice nada, mamá. Entonces, ¿por qué le faltaste el respeto a la maestra? Esa momia nos faltó el respeto a nosotros. Es una dictadora enferma. Roberta. Mira, mi amor. Por favor, saca adelante la materia, ¿sí? No te enfrentes con esa maestra, hija, por Dios. Pídele una disculpa y ya sal del problema. Ay, no, no. Encima, en este caso sí tiene razón. Vema, hija. Mamá, ¿me estás pidiendo que para no tener problemas aguante una profesora que abusa de su poder? Está bien. Si eso es lo que quieres que haga, lo voy a hacer. Ella está llorando, entonces le sale la lágrima enseguida. Roberta. Roberta. Por favor. Ay, no, no, no. ¿Qué va a hacer? No, esta no se va a quedar. Esta no se va a quedar callada. Esta no se va a quedar callada. No se va a dejar así nomás. Pero bueno, es que la mamá le está diciendo eso porque la tiene entre ceja y ceja. Y es como que le falta una cosita para que le... Entiendo, la entiendo a Roberta porque la trató súper mal y lo trató súper mal a Teo. Pero al mismo tiempo tienen que entender que es lo que están buscando. No, es lo que están buscando en la escuela para una cosa, una falla para que la saquen de la escuela. Por eso también entiendo a Alma. Es como que las dos tienen razón, pero como... Tenemos algo que aclarar. Pasa. Espérese tantito, señor director. Mi mamá me tiene que decir algo. Que le diga. Pero no le dijo lo que pasó, ¿viste? Le está faltando siempre como esa cosita. A veces la dice, pero ahí le faltó decir que le dijo lo que le dijo a Teo. Y que por eso le ayudó. Ve con el director, mi amor. ¿Eso es lo que quieres que haga? Hablamos más al ratito que estemos ya tranquilitas, ¿sí? Está bien, está bien. Eso es todo en una respuesta. No, 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 no. Con permiso. No, pero van a ver que Roberta va a hacer que la maestra esa extrague todas sus palabras. No puede, no puede. Porque está entre las pales para siempre. A ver, a ver, pollita guerrerona. ¡Pollita guerrerona! ¡Pollita guerrerona! Mira, antes que nada tienes que entender que es la primera vez que la maestra tiene la razón en lo que dice. A ver, tú cállate, güey. ¿A quién le está hablando? Esta vieja no tiene ningún derecho de hablar así de la cara de Teo, ¿o sí? Mira, Anita la huerfanita. Si habló así de la cara de Teo es porque yo creo que tiene una cara de loser y de imbécil que no puede con ella. Ah, acá es más pelotudo este pibe. ¿Ya no? Si no fuera por las cosas graciosas que dice de vez en cuando un personaje que no aporta, hasta el momento no aporta ni, no suma ni resta. ¿Tú no has tenido ese problema? Lo dudo que lo tenga, ¿no? ¿O cómo? ¿Eh, idiota? ¿No? ¿Qué pasa? Aquí le parta. Ay, perdón, Alma, te puedo ofrecer un... Te voy a traer un té de tila para los nervios. Ah, bueno, estoy bien. Sin azúcar, ¿verdad? Sí, sin azúcar, ¿verdad? Ahorita te lo traigo. Señor Colucci. ¿Cómo le va? No, 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 no. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto verlo. ¿Se acuerdan que Mía le había dado una carta? ¿Le puedo ayudar en algo? Sí. En una flor y el agua, ¿no? Sí, 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 es tuve a la Pascual. Ay, qué pena, pero está ocupado. En este momento no lo puede atender, pero... Bueno, no hay problema. Lo espero. Claro. Señora Rély. Oye, pero qué increíble. ¿Cómo se le curaron las heridas? Oye, no tiene ni una marca. Oye, y eso que me habían dicho que la herida estaba verde. ¿Sabe que sus abogados hablaron con los míos? No. En mi cabeza hay cosas mucho más importantes en que pensar, ¿ok? Y no me interesa nada que tenga que ver con usted. Y mi cicatrización es maravillosa. Hay cremitas muy caras que yo sé que usted no conoce. Señor Corochi, ¿cómo va? Señora Alma, su hija recapacitó muy rápido. No solo firmó el reporte, sino que además se comprometió a disculparse públicamente con la maestra Hilda. Ya viste que tienes la hija que te mereces, ¿no? Señor Corochi, ¿cómo está? Qué camarada. Muy bien, tiene un minuto para mí. Por supuesto, estoy a su... Bueno, pero vieron eso, eso es... Por meterse en tantos problemas, me robó...